Buenas tardes. Estamos hoy con la señora González, que nos va a ayudar un poquito con nuestro tema del COVID. Mi nombre es Lidia González. Actualmente formo parte de la Universidad de Texas de San Antonio. Soy estudiante del Máster de Español y estoy participando, ayudando a recabar información con referente al COVID-19 y cómo ha afectado a la población de los hispanohablantes aquí en San Antonio. Hoy es 11 de octubre del 2021. Buenas tardes, señora González. Me podría decir su nombre, su edad y dónde creció usted. Mi nombre es Nicte González. Tengo 33 años. Nací en México y crecí. Parte de mi vida fue en México y luego ya inmigramos a los Estados Unidos, al Valle del Sur de Texas. ¿De qué parte es usted de México? De la frontera, Reynosa. ¿Reynosa? Ok. ¿Y a qué edad se vino para acá, para Estados Unidos, más o menos? Como a los siete años. O se vino de pequeña. Sí. ¿Cómo fue esa transición entre Estados Unidos y México? ¿Fue algo muy fácil? ¿Fue algo muy difícil? Lo que más recuerdo fue el cambio fue en la escuela, pero afortunadamente no fue muy difícil porque entré a un programa bilingüe o más que nada en español y fui aprendiendo el inglés poco a poco y las materias se quedaron iguales. Así que fue por una parte muy natural, fue un cambio natural. Y ya después, cuando, después de que aprendí inglés y empecé a tomar clases en inglés, fue donde sí batallé un poquito como estudiante, pero después ya me acoplé. Y gracias a Dios, yo sé que muchos distritos, muchas zonas no tienen eso disponible en español, la instrucción en español disponible. Así que lo bueno para mí fue que sí la tuve y tú pude hacer esa transición más naturalmente. Ok. Este, ¿cuándo se viene usted para San Antonio y por qué se viene para acá, San Antonio? Después del, de que terminé en la universidad, encontré trabajo en San Antonio y luego ya me, conocí a mi esposo aquí y ya nos, nos quedamos aquí en San Antonio. Se instalaron aquí. ¿Qué tan diferente es estar aquí en San Antonio y vivir en la frontera, verdad? Porque vivía usted del lado de Estados Unidos, pero en la frontera con México. ¿Qué es la diferencia? ¿Hay mucha variedad? ¿Hay diversidad? ¿O definitivamente no es nada parecido? Este, hay, hay muchas similaridades, pero en el valle de Texas, especialmente en la frontera, sigue siendo muy tradicional, este, mexicano. Sigue siendo con esos valores y las tradiciones mexicanas son mucho más marcadas porque estamos tan cerca. O sea, las tradiciones, la comida, casi, casi estamos en México. Entonces, llegar acá a San Antonio, aunque tiene la cultura muy hispana, este, es muy cercana, pero es definitivamente diferente a, o sea, viviendo en México, viviendo en la frontera y venir a un lugar que, que se identifica con esa cultura. Es familiar, pero al mismo tiempo hay muchas, muchas diferencias y si hay, este, como, como dijo, la diversidad, si la hay, hay mucho más diversidad, hay mucho más, más culturas que, de las que podemos aprender. Sí. Y, y, y es lo que me, me gusta mucho de la ciudad, que tiene ese, se, se siente como si es un pueblo chico, pero al mismo tiempo hay tanto de que aprender que es, o sea, es donde se ve la, el tamaño de la ciudad. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, de que yo también vengo de México y también de Coahuila y tuve la oportunidad. Ah, mi esposa es de Coahuila. Ah, saludos al compatriota. ¿De qué parte de Coahuila? ¿De San Buenaventura? San Buenaventura. A una obra de Monclova. De Monclova, ok. Bueno, yo soy de un pueblo muy pequeño que se llama Zaragoza. Está muy chiquito. Está entre del río y Acuña. Bueno, está del río Acuña y luego Zaragoza. Ah, ok. Y luego ya sigue Nava y así sucesivamente. Ah, ok, sí, bueno. Pero él vive como unas cuatro, tres horas más, ¿verdad? Más o menos. Ah, sí. Pues mire, compatriota. ¿Mande? No, se me hace que sí. A donde estoy pensando, donde está y donde está él. Sí, sí, sí. Porque también es un pueblo muy chiquito. Sí, sí. He pasado por ahí, pero ya tiene mucho tiempo que no vamos por allá. Y menos ahora con todo lo que está pasando. Exacto. Este, ahí le comentaba, yo también me vine para Estados Unidos, viví en Eagle Pass, Texas, que también es frontera, y luego venirme para acá, para San Antonio, fue una explosión de diversidad porque yo no estaba acostumbrada a tener otras culturas dentro de mi vida. Y es asombroso, como dice usted, que podemos aprender de ellas. Es totalmente de acuerdo con lo que usted comenta. Ahora, un poquito de el área donde vive ahorita en San Antonio. Este, sí, no me tiene que mencionar exactamente su dirección y nada, nada más para saber en qué área vive. Si vive en el norte, en el sur, este, en el noroeste de San Antonio. Y descríbanme un poquito la, la, como alrededor, si, si hay, este, mucho hispano, si es una, una población más de veteranos. Este, cómo es ahí alrededor. Si hay niños, que ya escuché que tiene una niña o niño que anda ahí. Sí, este, ahorita en la, vivimos en el sur de San Antonio. Y, de hecho, estamos enseguida de, de la Universidad de Texas A&M, San Antonio. Ajá. Y, y por eso estamos viviendo muchos cambios de aquí en la comunidad. Está creciendo mucho por el crecimiento de la universidad. Entonces, se me hace que llegamos a un, en un punto muy bueno para la comunidad donde todavía se está estableciendo y podemos crecer a, como va creciendo la, nuestra comunidad. Y que es bueno para los niños también porque ellos van a estar viendo todo el cambio, van a vivir todo ese cambio. Y, ojalá, en un futuro puedan asistir a clases aquí en, en la universidad, ya viendo todo, toda la historia por lo que ha pasado. Sí, que ellos van a crecer con toda la historia. Así que, ojalá, pues, como hispanos, este, yo siempre, mi mamá sí tuvo la oportunidad de ir a, a la universidad. Mi papá no. Pero siempre crecimos con esa mentalidad de que vamos a ir a la universidad. Yo sé que muchos hispanos no, no es algo que nace, o sea, se tiene que trabajar mucho para llegar ahí. Este, así que espero yo que estando aquí mis hijos quieran, o se inspiren, ¿verdad? Al menos ir a, a continuar sus estudios. Que estén mucho más motivados que estar caminando. Que lo vean más natural de que es el paso. Sí. A seguir, ¿verdad? Ya, bueno, aquí hemos estado, aquí participamos con la universidad, aquí los eventos, porque sí hacen mucho por la comunidad. Qué padre. Así que, los llevamos cada vez que podemos. Qué bueno. Ahí donde, ahorita que me dice que es un lugar nuevo, ¿son colonias de casas o son colonias o apartamentos, complejos de apartamentos, o de los dos? Son de los dos, hay muchos departamentos por la... Por los estudiantes. Por los estudiantes. Este, y, pero sí hay muchas colonias, muchas subdivisiones que están saliendo, están creciendo. De hecho, atrás de nuestra, de nuestra casa están construyendo todo un, toda otra subdivisión. Wow. Entonces, sí está creciendo demasiado. Está muy rápido. Sí. Al rato va a estar muy, va a ser otra parte ya de San Antonio más, más grande. Sí, según nos vinimos para acá para no tener tanto tráfico, este, pero a como va creciendo, va, pues va creciendo la gente. Disfruten estos años. Sí. Porque va a cambiar un poco la situación, a como pinta aquí en San Antonio. Ahorita que estamos hablando un poco de su familia, este, que los niños probablemente irán a la, a la, a la universidad, si, si Dios lo permite. Descríbeme un poquito cómo es un día, supongamos un sábado, ¿qué es lo que hacen ustedes? Este, pues estos últimos sábados hemos estado yendo a mi hijo juega a béisbol con, a la, con Miracle League de San Antonio. Este, sí, tiene necesidades especiales, así que vamos a, a jugar con sus, con sus amigos, este, al, a béisbol. Entonces, en la mañana hacemos eso, después llegamos aquí a la casa, ya sea nos relajamos, ellos juegan, hacemos de comer, a veces vamos a, a ver a sus abuelos, este, a veces los llevamos a un parque o, a, o al zoológico. Algo, 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 una actividad familiar que, que disfruten. Eso es lo que hemos hecho estos últimos sábados. Muy activos ustedes. Tratamos, tratamos, pero sí, vivimos cansados porque hay mucho que hacer. ¿Tiene dos niños? Dos. Sí. Ok. Sí, me imagino. Uno de cinco y uno de dos. Uno de cinco y uno de dos, no. No, traen mucha energía que nosotros ya no tenemos. Bastante. Pero, pero qué bueno, qué bueno que se dan la oportunidad, este, de salir y de entretenerlos y de que ellos también aprendan a como estamos ahorita, este, aprendiendo a vivir ahora diferente. Es lo que tratamos porque, pues, el año pasado casi no salieron. Mi, pues, la de dos años, no, o sea, no conocía el mundo, este, y hasta, hasta la fecha, le tiene miedo a, a mucha gente, a mucha gente extraña. Este. Luego con el cubrebocas que siempre traemos. Afecta un poquito más. Y entre más salimos, más se va imponiendo, pero, pero como quiera tenemos que exponerla poquito a poquito. Sí, muy difícil, y más de los primeros años de, como su, su niña que para tiene un año. Uno de mis amigos, su bebé también nació, este, nació en diciembre, no, en enero del 2019, y ya, ya no pudo salir el bebé, como, pues, todo este tiempo. Entonces, la primera vez que él sale a una tienda, él está impactado, llevaba sus ojos muy grandes, viendo todo alrededor, con la boca abierta, y dices tú, guau, o sea, pues, uno no, no fue así, ¿verdad? Lamentablemente. Sí. Pero sí, sí la comprendo. Ya que estamos tomando un poquito el tema de que cómo han cambiado las cosas, vamos a regresarnos un poquito atrás, hasta, pues, las primeras semanas de marzo del año pasado, 2019. ¿Cómo cambió las primeras semanas para usted? ¿Usted es, este, es maestra? No, este, yo trabajo para un centro donde ayudamos a los niños con discapacidades. Ok. Este, así que yo acababa, yo acababa de tener a la niña en octubre, tuve los tres meses de, de que me quedé en la casa. De incapacidad. De incapacidad, este, y acababa yo de regresar en febrero, y la niña acababa de empezar la guardería en febrero, así que nada más un mes estuvo. Y, y, y ya, este, estuvimos ese mes trabajando y ahí, yendo a la guardería, apenas acababa de entrar en rutina, y ya nos tuvimos que salir. Pero lo bueno fue que se quedó, o sea, haga de cuenta que todavía estamos en incapacidad, porque ha estado conmigo todo este tiempo desde que estamos trabajando de casa, desde marzo del 2020. Wow, no, pues sí. Este, ahorita que dice usted que trabaja con, en, en una, es como un centro comunitario, o una agencia. Es, es, es una agencia donde, este, dan terapia y ayudamos a asesorar a los papás con, que tienen niños con discapacidades, este, para asesorarlos bien en la escuela, que tengan todos los servicios. Es en el departamento que yo trabajo, también dan terapia en casa, y, y ahora tenemos una clínica de terapia para los dos grados. ¿Qué pasó con, con todo, con esos trabajos? ¿Estuvo abierto? ¿Estuvo cerrado? Cerramos en marzo hasta mayo, porque también tenemos una guardería ahí, pero una guardería preescolar. Así que cerraron todo ese tiempo. Lo bueno es que teníamos fondos para seguir pagándoles a las maestras que no podían ir a trabajar. Así que ellas siguieron con, con sus pagos. Ok. O con su salario, vaya. Y, y pues sí, o sea, todo, todo, pues yo seguí trabajando nada más que de casa. Exacto. Ah, pero sí, afortunadamente no perdimos, este, trabajos, al menos, o sea, por decisiones propias. Claro. Pero por, por la pandemia, gracias a Dios, no, no se perdió ningún trabajo. Y en cuestión de las terapias, ¿se podía dar las terapias o tenía que hacer algún proceso diferente? El proceso cambió, ah, ya después de que se estableció una rutina, se me hace que ya empezando en mayo, se dieron las terapias por videollamada. Este, aunque por ser niños chiquitos y por las discapacidades que tienen, no se podían completar muy bien, porque no se quedaban en la cámara o, o sea, es, era mucho el cambio de que no, no se podían completar bien las, las terapias. ¿Y todo esto lo hacía mamá o papá en casa? Mamá y papá. Y, y nuestras terapias de, de nuestra agencia es donde entrenamos a los papás para que los papás lo hagan en diario. Pero es difícil, porque yo también estuve en esos, en esos pasos, de que es difícil teniendo a la terapista en casa, porque estás tratando de, de acorralar a tu hijo, ¿verdad? Para que se siente. Pero me imagino que tuvo que ser más difícil tratando de acorralarlo y tener la cámara. Muchos, muchos papás no tenían la computadora que se puede quedar. Este, tienen que andar con el teléfono. Con el teléfono. Persiguiéndolo y tratando de hablar con la terapista, tratando de, de calmar al niño, tratando de, de mantenerlo. De mantenerlo, este, en la rutina o en la, en la terapia que estaban haciendo ustedes. Sí, o si querían el, o querían ellos jugar con el teléfono. Así que sí, fue muy difícil, muy difícil completar esas terapias. Muchos papás dijeron, mejor no, mejor no, pero hasta que los podamos hacer en persona. Y el problema es que no sabíamos cuándo iba a ser. Claro. Este, y, y pues esas terapias son muy importantes para los niños. Claro, sí, sí, sí. Este, y, y sí, pero muchos papás decidieron que era mucho. Que no. Un gran reto, la verdad. Sí. Un gran reto tanto para ustedes como los papás. Y, pues, también un reto para los niños, porque si los niños estaban acostumbrados a tener este tipo de comunicación y contacto con, con las personas en el, en el centro. Este, y de repente ya no, lo sacas de su rutina también. Lo sacas de una rutina, porque todos ellos, este, les encanta. Estar en, en, en una rutina. La mayoría. Este, y de repente que, uf, de un día para otro, porque esto fue, estábamos bien un viernes y para el lunes, pum, ya, nada. Sí, este, me acuerdo que la, la semana antes de que cerraran todos, era la semana de Spring Break. Que usualmente, yo la trabajé porque ya me había gastado mi tiempo, ¿verdad? Pero, pero, éramos nada más dos de mi equipo. Y, pues, estábamos trabajando como si nada. Y, me acuerdo, ese viernes era mi cumpleaños. Y, empezaron a decir que iban a cerrar todo. Y, y habíamos planeado que vinieran unos amigos aquí a la casa. Y, y dijimos, pues, a lo mejor no. Y, y como quiera vinieron porque no sabíamos. La magnitud. El peligro, la magnitud. Este, y como quiera nos quedamos todos apartados de que como quiera nos acerquen. Pero, este, pero sí fue algo surreal. O sea, no, nunca, en ese entonces nunca pude imaginarme qué tanto tiempo íbamos a estar. Y qué tan, tanto, tan preocupados íbamos a estar de todo. Sí, yo creo que nunca, nunca pensamos que íbamos a pasar por una pandemia. Ni estábamos preparados mentalmente, ni, ni económicamente otras personas. Este, y fue un total, este, desajuste de nuestras vidas. O sea, como lo platica usted y a como yo también lo he visto en, en otras personas. Que no, no podíamos hacer nuestra vida como, como siempre la habíamos hecho. Nuestra, nuestro, juntarnos, como dice usted, que, que iban a ir sus amigos a, a la, a la reunión en su casa. Y que a la mera hora, pues, sí vengan. Pero ustedes allá y yo acá. Y no nos toquemos, no nos saludemos. Este, muy. Muy difícil. Con muchos cuidados que nunca. Bueno, de hecho, sí los habíamos pensado, esos cuidados de tener la gel sanitante, las, esas de cloro. Porque mis niños, los dos, y la más chiquita, de hecho, salió del hospital con oxígeno. Ella tenía su cánula y tenía un tanque de oxígeno. Que por eso nosotros ya nos habíamos preparado de que todo es infectado. Siempre con la rutina de lavarnos las manos por ella, ¿verdad? Claro. Y luego ya pasó esto. Y lo bueno fue que porque ya nos habíamos preparado desde octubre. No tuvimos que, que comprar ni, ni gel sanitante, ni, o sea, todo lo de limpieza ya lo teníamos por ella. Así que para nosotros en ese, de esa manera no cambió mucho. Porque. Ya estaban preparados. Y no tuvimos, no tuvimos que ir a comprar nada, como mucha gente que, que no encontraba todo eso. Es lo que le iba a preguntar ahorita, que cómo le habían ido las compras de pánico. Este, no, pues gracias a Dios no tuvimos que ir a comprar nada de, de lo que se estaba comprando por pánico. Como el papel de baño, me da risa porque me río yo de mi esposo porque él cada vez que ve una oferta, lo compra. Y le digo, pues para qué, no necesitamos. Siempre antes le decían, no necesitamos, no necesitamos. Porque, ¿dónde lo meto? ¿Dónde lo pongo? Claro. No tenemos espacio. Pero en ese entonces, donde vi que ya no había nada, dije, qué bueno que, que eres así. Sí, porque si no, no tuviéramos papel de baño. Sí. Este, y también con todo lo de, las cosas de, de limpieza. En vez de comprar de uno por uno, tenemos la habilidad de comprar varios, o sea, si están en oferta. Entonces lo compramos, porque dijimos, pues si no lo usamos, mientras tiene oxígeno, algún día lo usaremos. Este, y aquí se llegó el día donde lo tuvimos que usar. Ah, qué caray. Ya que menciona el tema de, este, de salud, ¿ustedes llegaron a enfermarse, este, de, de COVID o alguien en cercano? Mi hermano en noviembre del 2020 fue exponido y sí salió positivo su examen. Sí, entonces, por eso nosotros todos nos checamos, nadie teníamos síntomas, pero mi niño, el de cinco años, sí salió positivo. Es, todos negativos, pero él positivo. Lo bueno fue que nunca le dieron síntomas para nada. Nada más le salió un granito en la lengua y no sabíamos, no supimos si era por eso o otra cosa, otro virus. Este, pero sí salió positivo dos veces en las dos semanas que lo, que los estuvimos monitoreando. Y fue muy estresante porque él ya tiene asma y entonces cada vez que le da una simple gripe, tiene que tener los tratamientos de nebulizadores. Es todo un show porque es cada, cada cuatro horas con el nebulizador, medicinas, esteroides, por tanto, por el asma, porque le afecta mucho. Entonces, viendo donde vi ese examen positivo, ese resultado positivo, se me cayó el mundo. Dije, ya, me vi en el hospital, ya lo veía en el hospital. Y, pero no, gracias a Dios, no pasó nada. Muy fuerte. Él. Sí, muy, o sea, quién sabe si fue muy fuerte o nada más le dio muy poquito el virus porque nada más, o sea, salió positivo y luego ya regresó a, ah, porque otra cosa es que como recibe servicios en la escuela, no estaba muy bien aquí en la casa. Entonces ya había regresado a la escuela, se tuvo que perder esas dos, tres semanas mientras salía negativo otra vez y regresó a la escuela. Y, y pues sus, sus compañeritos también tienen sistemas inmunes bajos, bajos. Entonces no sabíamos si, si, pues los expuso porque nosotros no sabíamos que habíamos sido expuestos. Entonces ellos también tuvieron que perderse. Entonces fue algo. Fue como en cadena. Que no, o sea, de haberlo vivido, no sé cómo mucha gente no piensa en que no es nada más, no eres nada más tú. O sea, les afectas a otras personas que, que les puede afectar mucho más fuerte, aunque a ti no te afecte. Así es. Entonces, este, sí fue muy, un tiempo, unas dos semanas muy estresantes, aunque no hubo síntomas que, como le digo, en otras gripes, han sido también estresantes, pero no pasó, gracias a Dios no pasó a mayores, pero pudo haber sido muy, muy mal para él. ¿Me imagino usted que ni dormía en las noches preocupada de lo que? Estaba, todavía tengo en mi mente, porque nos mandaron por email los resultados, este, todavía tengo esa foto en mi mente donde decía positivo, que pues somos cuatro, los cuatro fuimos a hacernos el examen, negativo, 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 y como, por casualidad, el positivo era el último. Yo esperaba ver negativo, porque, pues, todos estuvieron. ¿Por ustedes tres? Ya. Ajá, no, positivo, verde. Ay, no. Wow. Y así que, hasta soñaba con esa palabra, positivo. Qué fuerte. Constantemente. La verdad. ¿Qué tan difícil? Ustedes como adultos, pues, como quiera, para hacernos el examen, es fácil, aunque duele. ¿Se lo hicieron vía nariz? El de él fue en la boca. Ah, ok. Este, ya si hubiera salido positivo una tercera vez, hubiera sido por la nariz. Ok. Pero nos permitieron hacérselo por la boca, que fue lo bueno de, de tenerlo tan, tan temprano, que todavía estaban todas esos vocecitos por todos lados. Ah, sí. Cuando estaban todos. La ciudad del morado, así que ellos lo hacían por la boca, que fue lo bueno porque, ah, porque, ¿cuándo fue? Que se, lo expusieron otra vez. Ah, estuvo enfermo y sí le tuvieron que hacer el examen por la nariz, pero ese no, no era cosa, era otra cosa. Ok. Pero sí, el de la nariz fue, es un reto porque, pues, no, a nadie le gusta que le piquen y luego aparte es bien fuerte, entonces pelea. No se dejas, por eso pregunto, porque digo, si para uno es fuerte y, bueno, a mí cuando me tocó que me hiciera un examen, me tengo que mentalizar y hasta le dije a la, a la señorita, voy a hacerle los ojos y si me vomito es su culpa. Pero no, nada más me produjo un poco de lagrimeo y molestia, pero fue todo. Sí, desafortunadamente por tanto que se enferma, cada rato estamos con el doctor, así que eso no le da ansiedad y la ansiedad es nada más donde abrimos el, abrimos el paquetito y ya sabe que algo viene. Sí, 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 él no se puede preparar así como para que, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Sí. Este, y cuando, cuando se enferma él y pues ustedes viven en casa, los cuatro juntos, ¿cuál fue el proceso o el protocolo que seguían? ¿Dejaban que él se juntaba con la, con, con el otro, este hermanito, hermanita? ¿O usted se tuvo que ir a otro cuarto con él? ¿Cómo le, cómo le hacían? ¿O simplemente los cuatro se, se fueron en cuarentena? Mantenimos la cuarentena, este, mi esposo era el único que estaba saliendo al trabajo, él tuvo que dejar de trabajar las dos semanas, este, hasta que él, bueno, salió negativo, pero como estuvo expuesto, este se tuvo que quedar las dos semanas. Seguimos la vida normal en cuarentena, este, pero tuvimos que ser más cuidadosos, como cuando alguien tiene una infección de la garganta, que no, siempre hemos, siempre estuvimos así cuidadosos de que la niña no agarrara el vaso que él tomaba, cuando estaba más chiquita, este, que no, donde tocara su boca, o sea, limpiábamos, o con el spray, este, fue lo que tuvimos para mantener la normalidad, este, para que ellos tampoco se asustaran, porque, como le digo, como no hubo síntomas, aumentamos el nivel de, de cuidados, pero, de precaución, pero no, no tanto, de, de irnos al cuarto, porque, pues, la niña todavía estaba chiquita, ya se estaba amamantando todavía, así que no, no se pudo, no me podía yo separar de, de nosotros. Ahorita que dijo amamantando, me quedo pensando, y si hubiera salido usted positiva, y amamantando a la niña, no quiero ni pensarlo. Este, pues, la, la regla siguieron de que, sí, seguir amamantando para que ella tuviera los, los anticuerpos, anticuerpos, este, pero nada más protegerme yo con la máscara. Ah, ok. Este, esas fueron las reglas, y, y pues, sí, es, como era tan nuevo, no sabía, ya que, o sea, como íbamos a seguirlo, pero, no, o sea, nosotros seguimos la normalidad. Mi hermano sí tuvo síntomas, pero. Leves. Leves no fue, no fue tanto como pudo haber sido. Sí. Este, pero, sí, también perdió trabajo. Sí, pues, sí, porque tenía que estar en, en las dos semanas, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes están vacunados o no? Sí. Sí, sí, los dos. Que bueno. Ya sé que los chiquitos no, porque, pues, todavía no se puede, pero esperemos que más adelante. Van a ser de los primeros donde nos den permiso. Ya estamos en, al pendiente. Bueno. Porque es mucho, ha sido mucho estrés sabiendo que, bueno, ya después de que nos vacunamos nosotros, sabiendo que nosotros estamos protegidos y ellos no, es un, como padre es, para mí es muy estresante, porque se me hace algo injusto de alguna manera de que yo puedo estar protegida. Y por eso, de hecho, el plan nunca había sido amamantar a la niña a un año. O sea, siempre dije lo que se pueda, ¿verdad? Porque con el primero no pude, luego, bueno, lo que se pueda con ella. Este, llegamos al año, siguió la pandemia y dije, ¿sabes qué? Mejor vamos a seguirle para protegerla, al menos a ella. Este, de esa manera, porque ha sido como muy estresante de todas las maneras. Sí. Por ellos, por protegerlos a ellos. Ahorita que dice que es muy estresante, pues ya hablamos un poquito de cómo les fue en cuestión de salud, este, como su hijo que se llegó a enfermar y mentalmente, cómo les ha ido, aparte del estrés. Este, ha sido muy difícil porque estamos en un estado de cautela constante. De, cuando empezaron a bajar los números, empezamos nosotros a, a relajarnos también. Fue, de hecho, compramos pases para SeaWorld porque dijimos, no hemos salido todo un año, ya están bajando los números. Los niños no han salido, no sé, no han visto nada porque también siempre en la casa, siempre en la casa y me imagino que como niño es algo estresante para ellos también. Claro. Este, y luego empezaron a subir los números otra vez y dijimos, wow, o sea, algo de que no podíamos hacer planes, no, y si los hacíamos, no podíamos disfrutar bien por ese constante de que alguien puede estar positivo, podemos llegar en contacto con alguien sin saber, sin saber y más que nada porque también desafortunadamente no podíamos confiar en nuestro ser humano, no, nuestro vecino, por decirlo así, de que, de que también estaban haciendo su parte. Nosotros sabíamos que estábamos haciendo nuestra parte, pero no sabemos, sabemos que no todos. Entonces. Confiaban de todos. Entonces era muy difícil de, de, es ácido hasta la fecha difícil. mentalmente, porque no podemos bajar los números. Sí, sí, la guardia, perdón. Y no podemos, o sea, seguimos aquí, es estresante y donde nos queremos, donde baja el estrés tantito porque sabemos que estamos seguros, está ahí de que, ¿dónde, dónde viene? Sí, tiene que estar como, este, como si fuera, ¿cómo se dice? Como cuando avientan muchas pelotas y usted tiene que estar como que para de aquel lado va a pegar, así más o menos. Este, ahorita comentó algo con respecto de que, no mencionó esta palabra, sí, pero era una oración de, de que están al pendiente de lo que está pasando alrededor con, con esta pandemia. ¿Cómo, cómo, cómo ha sido el uso de la tecnología en medio de la pandemia? Me refiero a, este, celulares, computadoras. Hace rato me comentó que en el trabajo utilizan, este, la computadora o el teléfono para dar las terapias o dar información. Este, ¿cómo le, le, le ha servido? ¿A usted no le ha servido? ¿Cómo maneja la, la cuestión de la tecnología? Pues, nos ha servido mucho, este, especialmente siendo de la generación más joven y saber manejar la tecnología, este, que ha sido algo, porque yo sé que mi suegra no tenía, no podía ayudarles a sus, a otros nietos que tiene en, estar en, en las clases en línea, porque no le, no sabía, no sabía manejar la computadora y, 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 pues, es, es más grande. Claro. Obvio, entonces, el, el simple hecho de saber cómo manejar la tecnología fue un, o sea, un plus. Y, y, y mis hijos también, o sea, nada más de tener la tecnología, la escuela les, le proveyó una iPad al niño y ahí tomó sus clases. Este, nos ha ayudado demasiado también, hasta donde, el verano que no tuvo clases, las aplicaciones le han ayudado a seguir aprendiendo. También, muchas aplicaciones salieron, o al menos las descubrimos, donde siguió, o sea, muchas salieron más educacionales, no nada más de juegos, así fueron las que encontramos. Este, así que lo bueno es que han estado coloreando, han, o sea, saben las letras, los números, o sea, cosas que, bueno, pues no, no había sido madre, ¿verdad? Antes, antes de que saliera todo esto, pero, al menos las, las aplicaciones nos han ayudado mucho, ahora que están más, más para educación. Sí, 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 tiene toda la razón. Este, usted, para, para entender de, de la pandemia, para seguir los procesos, ¿en dónde basaba su, su información? En, como en Facebook, en Instagram, en Twitter, o se ponía usted a buscar, como más de los especialistas, de doctores que de verdad estaban diciendo algo, o simplemente hay mucha gente que sigue las redes sociales y las redes sociales son las que tienen la razón, en algunos casos, o en algunos casos, los doctores se contradicen mucho. ¿En, en qué basaba usted su, su, su criterio? Este, más que nada, las guías de la, de la CDC. Este, este, porque, pues, son los expertos en salud, ¿verdad? Pero no, nada más, por, porque tengo acceso también por el lenguaje, también veía las noticias o las, el Centro de Salud de, de México, y lo que ellos estaban encontrando, este, que sí, hubo un poquito de, de mis información, donde no, no creía mucha gente que les estaban dando toda la, la, la información a los, en México, ¿verdad? Pero también teníamos aquí esos recursos, es lo que está, lo que estábamos siguiendo, lo que nos, lo que recomendaba la CDC, y, y también a nuestros doctores, porque, ah, como para la vacuna, no sabíamos si, si de verdad estábamos comprometidos, si, por el, con nuestros, ah, centros inmunes, o, el, su, su, sí. No sabíamos si, si íbamos a calificar para la vacuna primero o no, entonces estuvimos en contacto con nuestros doctores también, este, y, y, pues sí, para todos era nuevo, entonces también entendíamos de que no toda la información iba a seguir igual dentro de meses, porque estaban, todos estábamos descubriendo, ah, perdón, que es lo que nos ayudó también a, hacer nuestras propias decisiones, el saber de que no era algo permanente, que cualquier, todo, cualquier cosa podía cambiar en cualquier momento, pero basándolos más en los expertos, o sea, yo no saqué muy buenos grados en ciencia, así que no voy a pelear con un científico, que es lo que hace todo el día. Claro, es un trabajo. Sí, o sea, tú haz lo que tengas que hacer y me dices lo que yo tengo que hacer, y así nos las llevamos. Queda aquí en su área y nosotros nada más seguimos, seguimos, este, los estándares que, que nos... Y las redes sociales ayudaron en alguna manera, pero a distribuir la información, pero también, o sea, usando nuestro criterio propio, no vamos a, a creer, nosotros al menos no íbamos a creer algo que, Pepito, de la secundaria, dijo que no es verdad, este, bueno, Pepito, dime por qué no es verdad, o sea, en dónde... Claro, ¿en qué te basas? Y no, pues digo yo, ah, no, si no. Sí, 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 es cierto lo que usted dice, este, que le iba a preguntar algo de, con respecto a eso de la comunicación, cuando, ahorita que menciona de México, ustedes ya no han ido a México, ¿no? Este, durante la pandemia. Sí. No. Para nada. No, a visitar, no, sí fuimos, ah, algunas veces para el dentista. Ah, ok. Sí, pero también lo que noté en México cuando fuimos es que tienen las reglas muy, ah, firmes, este, de usar... ¿En comparación? En comparación. Ok. Este, la mascarilla se la tienen que poner caminando aunque vayan solos, o sea, caminando. ¿En la calle? En la calle. La tienes que usar manejando aunque vayan solo, la tienes que usar, este, en cualquier lugar público, obvio, también, como aquí, pero aquí... Y es algo que veo como inmigrante, este, el privilegio de, de la libertad, de que no saben, mucha gente que nunca, no ha vivido en otra parte, tercera mundista, este, el privilegio de esa libertad de, de no tener que, o sea, de poder hacer tus propias decisiones aunque lastimes a otros. Este, este, pero allá, o sea, en un momento me sentí un poquito más segura yendo a lugares públicos en México, la, o sea, la vez que fuimos que aquí, porque allá se me hace que todos captaron la magnitud de lo que podía pasar y... Claro. Y, y, y se cuidaron. Y lo mismo con la vacuna, o sea, no quiero llegar a políticos, pero, ah, cuando llegué, nosotros empezamos con la vacuna aquí, mucha gente deseaba tenerla en México y no tenían acceso. Y, y, y ellos ya se la querían poner y aquí, teniendo la oportunidad, siendo gratis, unas vacunas estás echándose a perder, este, y mucha gente sin querer ponérsela. Yo, 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 yo le voy a, nomás salí con, pude conseguir una cita para, para la vacuna y fui. Y, y me da, me da lástima, es una lástima no poder ayudar. O sea, sí sé que unas vacunas las mandaron, pero, o sea, primero no había suficiente para mandar y es una lástima que teniendo acceso a tantos recursos. Sí. Sí. Que no, que no valoremos lo que tenemos. No valoramos lo que tenemos, lamentablemente. Exacto. Entonces, ¿se sentía más segura en México? ¿Qué más tenían aparte de lo de la máscara? Tenían, cuando cruzabas el puente, te checaban la temperatura, este, y de regreso, no. Pero, o sea, todos los estaban parando. Si ibas a entrar al país, checar la temperatura y te hacían el cuestionario, este, también, o sea, gel para lavar las manos, que, o sea, es escaso en, en, en México tener baños públicos, este, y, pero, desde que empezó la pandemia tenían, o sea, gel antibacterial, este, y, nada más, o sea, muchos más cuidados, un, una sensación de que tu prójimo sí le importaba tu salud, aunque no te conociera. Ese, ese, ese sentimiento fraternal casi de que yo me cuido por mí y por ti. Y por ti. Y que es algo que aquí no, o sea, a lo mejor si lo vivimos en nuestro círculo inmediato de amigos y familiares, porque estamos todos en el, en la misma página, ¿verdad? Todos queremos lo mismo para la comunidad, por eso nos juntamos, este, pero así como país, como estado, o sea, no, no se siente. Muy difícil, sí. La, la, la consciencia. No se siente el compatriotismo. Sí. La camaradería, como diría mi, mi, mis papás, ¿cómo dicen? La camaradería, así como que el compadrazgo entre nosotros mismos. Exacto. Sí, sí, sí. Exacto. Ya sé que dijo que no se quería meter en política, pero tengo que hacerle una pequeña pregunta. Sin mencionar partidos, no me tiene que decir partidos ni nada, nada más. Aquí en San Antonio, o en el estado de Texas, pero primero vamos a empezar con San Antonio. ¿Cómo siente usted que nuestros, este, gobernantes llevaron, este, esta pandemia? Este, si nos apoyaron o no nos apoyaron. ¿Cómo lo ve usted? En San Antonio siento que hicieron un muy buen trabajo en apoyar y, y siento que lo siguen haciendo en, en apoyar y proteger a la gente. Este, aunque muchos han sido, han ido en contra de los mandatos, este, pero siento que lo han hecho con tacto, o sea, donde sabemos que, como dicen, no sabemos que se sienten atrapados, que no lo quieren hacer, pero ni modo, o sea, es lo que tenemos que hacer para controlar. Este, este, en, en el estado, este, pienso que empezó bien, pero el, el deseo de, de seguir, el dinero, de seguir haciendo dinero, ya nos puso en mal. Ya cuando, ya cuando, cuando preferimos hacer eso, este, por la economía, como dicen la economía, yo, o sea, eso, me gusta mucho vivir en Texas y sé que viviendo en Texas viene con, con algunas cosas de que no siempre estamos de acuerdo, ¿verdad? O sea, este, pero, este, pero para mantener el, como vivimos en Texas, tenemos que hacer ciertas cosas, ¿verdad? Sí. Pero, siento que esto no era de, no debió de haber sido así, o sea, debió de haber, debimos de haber seguido los mandatos. Cuidándonos un poco mejor. Cuidándonos un poco mejor. Cuidándonos un poco mejor. Cuidándonos un poquito más, este, o al menos no bloquear, como cuidarte, o sea, o al bloquear a otra, como a San Antonio, cuando bloquearon las máscaras. O sea, o sea, especialmente teniendo un niño que, que tiene, que tiene el immune system, ya se me olvidó. El sistema inmunológico. El sistema inmunológico, este, débil. Y que tengamos que batallar que la escuela, que la escuela no puedan usar máscaras. Se me hace algo injusto. ¿Por qué? Porque, pero pues al mismo tiempo como yo tengo un niño así, yo pienso en los otros de que no quiero que alguien se enferme y que termine en el hospital. Y luego, mucha gente no sabe que su niño tiene el sistema inmunológico. Y a qué horas vas a descubrir que, o sea, se me hace algo injusto y se me hizo injusto donde, donde bloquearon eso. O sea, ya si los niños no lo quieren usar o cualquier cosa, pero no, no bloquees esa opción. Sí. Eso fue. Deja la abierta. Sí, eso fue lo que dije, wow. O sea, esa, esto ya no es por salud, no es por la economía, este, es por los míos, por, no decir. Sí. Este, y ya fue lo que dije, no. O sea, aquí ya no, pero luego seguimos con otras cosas que, que también están tratando de controlar, que no deberían, este, pero bueno. Ese es otro tema, esa es otra entrevista. No, no se crean. Este, ya para terminar, si pudiera regresarse, si pudiera regresar el tiempo totalmente hasta marzo, cuando se va a acabar el spring break y nos dicen que nos tenemos que quedar en casa. ¿Qué se diría? Supongamos que es la última semana de febrero. Usted, ¿qué se aconsejaría? Usted misma, ahora de cuenta que viajamos en una cápsula y luego se encuentra con usted. ¿Qué se diría? Puede ser como, este, cuídate, este, puede ser como, escucha, este, todos los protocolos que se van a llevar a cabo. No, no te, no te, no te alteres, todo va a pasar, va a estar bien. Ármate de paciencia, porque no sabíamos cuándo iba a terminar, todo cambiaba de una semana a la otra y eso fue como alguien que, que le gusta tener el control de las cosas. Este, fue algo que me tuve que adaptar mucho al cambio, al cambio, al cambio constante, al cambio de, de que máscara sí, estas máscaras no, este tipo sí, este tipo no. Este, porque, pues seguimos todo lo que, los consejos, verdad, que nos daban, este, pero como si cambiaban las cosas, los números. Y no sabía yo cuándo iba a regresar al trabajo y así, así que, o a la, o a la oficina, vaya, porque sigo, seguimos trabajando. Así que, nada más, mucha paciencia. Mucha paciencia también con los niños también, porque aquí estaban los dos, fue un periodo muy difícil de tratar de yo terminar mi trabajo, hacer la escuela, cuidar a la niña, pero al mismo tiempo, pues disfruté mucho yo ese tiempo. Sí. Porque aquí los, tenía los dos, o sea, era todo lo mejor de todo, porque no salía a ver gente que, este, podía hacer mi trabajo, podía disfrutarlos, podía ver su crecimiento en la escuela. Así que, por una parte, para mí la pandemia fue algo muy bueno, porque la niña no tuvo que estar en la guardería mientras yo trabajaba. Claro, solita, tuvo, usted tuvo más oportunidad de convivir con ella todos estos años. Y seguimos, porque por todo lo que cambió, seguimos, así que, de alguna manera estoy agradecida que pasó la pandemia, yo sé que a muchos no, no les fue tan bien. Sí. Este, y, y por eso seguimos nosotros cuidándonos, porque sabemos que a muchos no les fue bien. Claro, claro. Y seguimos cuidando por otros también. Pues sí, qué bueno que, este, todo en, en su familia está bien, no hubo ninguna, este, nada de gravedad, aunque independientemente de todo esto que me ha platicado, en cuestión de adaptación, este, en cuestión de tener mucha paciencia, me imagino que ha sido uno, un año, o bueno, pues ya más de un año de aprendizaje, porque pues también el convivir más con la pareja, este, eso también ha sido como un, como otro reto, por así decirlo, este, y luego ya la convivencia entre los cuatro, también otro reto, y pues, qué bueno que yo la veo calmada, aunque me diga que he estado muy estresada, pero ahorita veo que usted ha aprendido mucho por todo lo que me, me ha platicado, y le agradezco bastante que, que nos haya brindado la información, y se haya abierto hacia nuestra conversación de la pandemia. ¿Alguna pregunta que tenga conmigo, algo? Oh, bueno, esto va a ser compartido con el resto de la clase. Ahorita le digo eso, ahorita le platico eso, este, como quiera, voy a señalizar ahorita la, la entrevista, y luego ya platicamos un poquito fuera de, de la grabación. Ok. No se vaya a ir, muchas gracias, este, por colaborar con nosotros, y ahorita le platico. No se vaya.